¿Qué tal? Esto es LoComen y en esta ocasión quiero reseñar el libro No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy, de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo coreano que reside en Alemania y se especializa en análisis de sistemas sociopolíticos que impactan en la realidad de hoy. Ha publicado libros como La Agonía de Eros, La Sociedad Transparente, La Psicopolítica Neoliberal, La Esencia del Tiempo y La Desaparición de los Rituales. No sé si sea por la traducción del alemán al español, porque el autor publica en alemán, pero el estilo de escritura parece basado en aforismos y en frases cortas que están relacionadas entre sí, pero que si el lector no es experimentado podría confundirse. No obstante, sus agudas observaciones permiten que el tema sea comprendido. En este caso, el libro No Cosas se basa en la crítica de la sociedad de consumo y en la desaparición del afecto hacia los objetos concretos, en favor de la realidad virtual y de lo no tangible. Una vez que Han se oponga tajantemente hacia esta nueva forma de consumir, más bien señala el desapego hacia los objetos y el hecho de que la gente se aburre constantemente y cambia desechando todo aquello que en un momento le gustó por lo más novedoso o lo que no tiene, repitiendo este patrón hasta que se convierte en un círculo vicioso. También refiere a lo que podrían ser las sociedades de los siguientes años basadas en los modelos neoliberales y en la Agenda 2030 de la ONU. Cabe señalar que en el Foro Económico Mundial hay un texto que refiere sobre cómo sería la vida en el futuro y en el que el desapego es total. Las personas no son dueñas de nada y aún así son felices y no les importa no tener nada. Este desapego se ha ido incrementando con los años. Y no se trata de tener cosas por tenerlas y que solamente por eso voy a ser feliz, sino que por el solo hecho de tener únicamente lo básico, alimentación, vestido y una vivienda que no es mía, no me voy a dar cuenta de que estoy viviendo en una especie de socialismo capitalista y la gente se va acostumbrando poco a poco a vivir así. Sería el efecto de la rana en el agua hirviendo. Por eso el autor nos invita a reflexionar acerca de la importancia de los objetos como base, como piedra de toque de relaciones sociales y del progreso personal. Aquellos que somos anteriores a las generaciones dominantes de hoy día, los millennials y los centennials, tenemos mayor apego a las cosas materiales. En mi caso personal yo prefiero consumir música y películas en medio físico, en discos, en DVD, así como libros, creando así una colección que no representa la acumulación como tal, sino un capital cultural, así como evidencia de mi historia personal. Aquellos que favorecen lo contrario, la fotografía digital, los libros electrónicos, la música en línea, etc., adquieren una cultura del consumo muy voraz y efímera, líquida como le llamaba Sigmund Bauman. Ejemplo claro, cuando se estrena la temporada de una serie en Netflix y la gente ve todos los episodios en una sola noche. Esto favorece la memoria limitada, muchas personas se olvidan muy rápido y el desapego de las cosas les impide tener referencias con el pasado. Pasan a la siguiente forma de entretenimiento que se convierte en la tendencia de la semana y eso favorece los intereses de aquellos que ocupan los puestos de mando, mismos que como dice Han, son los que terminan ganando, porque su modelo de ciudadano ideal es un consumidor sin memoria. Para nada le convienen a aquellos individuos, historiadores o no, que recordamos, comparamos, establecemos vínculos entre lo que ha sucedido y formulamos teorías para que nuestra crítica tenga fuerza. La ficha es Byung-Chul Han, No Cosas Quiebres del Mundo de Hoy, publicado por Taurus en México en el año 2022. Muchas gracias y hasta pronto.